¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go! Vamos a pasarnos al jueguito. Estamos aquí en Ciudad Fucsia y antes de ir al gimnasio, en el camino de entrenadores me he dejado un par de enemigos por enfrentarme y un par de Pokémon por cazar. Así que vamos para allá. He comprado un par de unas cuantas ultra bolas. Me he dejado mucha pasta en ultra bolas. No sé si llegué a coger 100 o algo así. Y nada, vamos a enfrentarnos a todos los enemigos. Vale, vamos a sacar a Pikachu. Nivel 39. Vale, estamos ya al mismo nivel. El gimnasio estará más o menos a este nivel, entiendo. Debería subir un poquito más para emprenderme al líder. Que ya vimos ayer... ¡Uf! Ya vimos ayer que era de tipo veneno, ¿eh? Así que tipo veneno, los psíquicos y los fantasmas, que metía Cadabra y metía Haunter, no están nada mal. ¿Vale? Así que vamos a levelear un poquito, a cazar, porque Cadabra y Haunter están muy bajos. Sustituto, a ver qué tiene Cadabra. Vamos a quitar el destello del tirón. Y... ¡Uy! Ah, vale. Y también los tipo tierra, pero los Pokémon tipo tierra es más bien lo que... Porque así no se pueden envenenar y tal. Les cuesta mucho ser envenenados. Por eso son buenos. Vamos a ver... Matamos a este Dodrio rápido y ya se acabó el combatillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Es que no sé si me va a dar para levelear al nivel 30 y algo. Un Raticate de mierda, tío. A ver. Vamos a matar a esta y a ver qué Pokémon me salen. Porque ayer me salió un buen Rápidas. Me salió un Ponita, bueno. ¡Pillot! Vale, 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 vale. Menfor. Igual podría quitar a Menfor de primero. Porque en este gimnasio no me va a ayudar mucho, la verdad. Tengo que tener cuidado que ya no tengo el Pikaturgo, ¿eh? Ya no tengo el Pikaturgo de primero. Tengo el Pikasurf. El surf de toda la vida. No sé por qué lo aprende Pikachu, pero bueno. A ver. Ratito. Y luego hay nadadores y todo debajo de la ciudad de Fucsia. Que también sería interesante. Vale. Vamos a mantener a Menfor en el primer puesto. Vale. Hasta que suba al nivel 40. Que creo que es el siguiente. Pikachu también nivel 40. Pero debería... Vamos a coger... Ay, mierda. Quería coger este Raticate para levelear un poquito. Pero bueno. Si no se puede, no se puede. Vamos para allá. Ornitólogo Jacobo. ¿Vale? Un Farfetch'd, tío. Lo que daría yo por cazar un Farfetch'd bueno. Y registrarlo en mi Pokédex. Vamos a ver. Pokémon. Alberto. Albertito. Voy a ir a curar porque estoy cerca. Después, para seguir al camino. Que os lo he quitado en el vídeo anterior. Porque al final eran bastantes enemigos. Me dieron bastante pal pelo. Y os he quitado un trozo ahí del camino Pokémon. Porque se nos alargaba el vídeo bastante. Y tampoco es plan, ¿no? De daros la turra. Vale. Farfetch'd para su casa. A dormir. Y vamos para allá. Intento poneros gracioso el trayecto así corriendo. A velocidad rápida. Con una música graciosa así de chiste. Pero bueno. Lo intento. Así no os doy mucho la turra. Otro Farfetch'd, tío. ¿Sobran los Farfetch'd? ¿Hay por aquí o qué? Yo he de cazar uno. Vamos a ver. Un rayito. Ay, no tengo agüita. Qué pena. Qué pena. Felita pena. Vale. Alberto, nivel 40. Otro Farfetch'd. Pues otro rayito que se van a llevar. Y ya está. Y ya está. Tranquilitos. Venga. Así me gusta. Ataque rápido. Responda a su llamamiento. Ay. Rayito, hombre. Rayito. Que Pikachu es especial. Tengo buena relación con él. Entonces. Nada de ataque rápido. Amigo. Gracias. Pero no. No hace falta. A ver. Vamos a cazar ese Raticate. Vamos a... A subir poco a poco a mis Pokémon. Porque creo que está en nivel bajo. ¿Vale? Si estos ya tienen estos niveles, mínimo dos niveles más, un 41 o algo así, tendrán en el Ginásio. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Ya me hacen el loco. Y luego, dos más, tendrá el líder. Así que mínimo un 42, 43 deberían estar mis Pokémon al menos para enfrentarme, utilizarlos. Vale, Cadabra sube, pero es que Cadabra está en nivel 27, no me va a dar para eso. Muchos tengo que cazar. A ver. ¿Qué me depara esta Poké Ball? Un Elixir. Bueno, no está mal. No nos podemos quejar. Otro Raticate. Vamos a cazarlo. Que uno normal se caza la primera. Pues... Ay, Raticate. Ay. Genial otra vez. Y vente conmigo. Vente conmigo. No, mi equipo. Ay, capullo. Así me gusta, un bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Estupendo. Raticate atrapado. Vale, Haunter sube. Mefor sube. Vale, vamos a subir a... A Blastoise también al 40. Vale, lo vamos a poner de primero a Blastoise. Sí, no me interesa un Radat Asai. Me muera más un Growlit o un algo así. Vale. No, vamos a subirle al 41. Por la chorrada que... A ver, es que yo creo que mínimo. Ya os digo, mínimo yo creo que... Al 41 deben de estar los súbditos del líder del gimnasio. Por eso es. Tun, 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 tun. Venga, cúrame. Cúrame, enfermera de alegría. Cúrame. Que quiero yo que me cure. Ute. Claro que sí. Te damos todos los segundos que tú necesites. ¿Vale? Todos. Todos. Tú no te preocupes. Ahora si me gusta. Nos vamos. Nos vamos de aquí. He aprendido ya hacer surf. ¿Vale? Que no sé si os lo dejé o no os lo dejé. Ya sabemos el Pikachu. Que me lo enseñó el domador que visteis ahí en el centro Pokémon. Uy, por aquí no es. Y ya sé hacer surf con la tablita. Pikachu ya sabe más bien. No yo. ¿Vale? Porque siempre las habilidades estas. Tala y todo esto. El fulgor, el destello y mierdas varias. Nos aprende Pikachu. Y por ir un poquito más rápido. Pero es que quiero enfrentarme. Quiero enfrentarme a mis enemigos. Podría ir en. Mira. Aquí podría hacer. Surfaguas. ¡Uh! Un Magikarp sería brutal, tío. Mirad, mirad, mirad que bien hago surf. Por aquí. Por allá. ¡Un Magikarp! ¡Un Magikarp! Me mola muchísimo Magikarp, tío. Me mola muchísimo. ¡Grande! ¡Nivel 33! Después un Gyarados, tío. Después un Gyarados. ¡Vamos! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate conmigo! ¡No se quiere conmigo el perro! No, voy a usar una Ultra Ball que tengo cogida de sobra. ¡Venga ya! ¡Quédate conmigo! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Qué perro! Vale, gastando ahí Super Ultra Balls, ahí como si me la regalase, ¿no? ¿Viste? Menos mal que tengo dinero de sobra, que no había comprado nada. No sé si... No sé si... Iba a decir... No sé si tengo... Hiperpociones o algo así yo, pero que sí. Perfecto, un Magikarp. Me mola mucho, tío. Me mola mucho. Pero Magikarp para este gimnasio no me interesa. Por eso me interesa subir los otros. Vamos para allá. Y vamos a ver. Esta con un Bulbix. Puse un Bulbix. Pues vamos a poner a Blastoise, ¿eh? Porque si es tipo fuego, el primero... Así me gusta. A ver, contra el Executor. Puedo poner de primeras a Pikachu. Tiene tres Pokémon, ¿vale? Bulbix de primeras. Un Escaldar y a su casa. A ver qué nivel, ¿eh? También hay que ver qué nivel. Porque estos últimos eran treinta y nueve también, ¿eh? Treinta y siete. Vale. Vamos a ir en Descenso. Por lo que entiendo. Porque si al final... Hemos hecho eso... Vale. Perfecto. Bulbix. Fuera. Doscientos veintiuno. No es mucho. A ver qué me saca. Un Ibis. Cambiamos. Ponemos a Charizard. Así le beleamos a todos. Hacemos... Es que... Un lanzallamas estaría guay que aprendieses, ¿eh? Charizard. ¿Tú pa' cuándo? Ya has aprendido lo de Furia Dragón, pero... Un lanzallamas es lo tuyo, ¿no? Tipo fuego... Molaría más. Le podemos hacer un girofuego. No creo que me haga algo muy potente. Hacemos un girofuego. Que es crítico. No se quema. Hoja afilada. Tampoco me va a hacer mucho daño. Cuatro P's es una hoja afilada. Es que... Decepción tras decepción, ¿no? Y vamos a darle unas ascuas y yo creo que ya es más que suficiente. Ah, sí, tengo ataque. Ala también, tío. Con este. A los plantas me los fulmino con Charizard. ¡Buah! Pero algo fuera, 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 fuera de lo normal. Vale, ganamos experiencia. Wigglytuff. 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 Si sigo con este... Vamos a seguir con este y vamos a hacer un girofuego. Este nos va a dar la turra por el canto, ¿eh? Este nos va a hacer un canto a la de ya, a la de ayer. A la de ayer. Girofuego. Al menos yo creo que se puede ir haciendo daño a pesar de mimético. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Aprendió girofuego. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta tu actitud. Furia Dragón. Contra los atas creo que no es muy eficaz. No afecta, claro. Hemos evitado el ataque. Que ni me fijé. Vale. Y, y, y... Vamos a darle un ataque ala. Ataque alita. Y venga. Pero si le das con la cola. Hijo del amor hermoso. No me hace nada. No es muy eficaz. Pero estoy atrapado, ¿eh? Igual que él. Vale. Otro ataque ala. Y que le dé con la colita. Y venga, a dormir. Y ya es el último Pokémon de este. Vale. Vamos a quitar a Blastoise. Vamos a poner o a Pikachu o a Charizard, ¿eh? Porque contra Executor, tipo planta psíquico... Sí, yo creo que voy a poner a Charizard. Así también puede ir subiendo en un poco de nivel. Movemos. Que también tiene que subir de nivel. Y contra la del Whipping Bell también. Contra la del Whipping Bell. Igual hubiese sido interesante enfrentarnos antes a la de Whipping Bell. Pero bueno. Tres Pokémon también. Y venga. Vamos allá. Charizard. Charizard. Le podemos hacer... Nivel 40 esta, ¿eh? Giro fuego. Y a ver si no nos confunde este. Porque este también es de los que nos puede confundir. Pero atrapado. Psíquico. Psíquico contra este. Buf. Me hace dañito, ¿eh? Me la voy a jugar a un ataque ala, ¿eh? Me la voy a jugar a un ataque ala. Ojalá que le mate. ¡No, tío! Súper eficaz. Otro psíquico me tumba. Cago en la leche. Charizard, tío. Vale. Vamos a utilizar a Alberto. Que tiene el pica picado. Qué rabia, ¿eh? A ver. Pica picado. Pica picado. Me la jugué, tío. A ver, voy a hacerle un pica surf. Porque no sé por qué. Un surf y venga. No he entendido por qué eso, ¿no, tío? A ver. A ver. Vamos a darle, Albertín. Ninetales. Pues sí, vamos a cambiar. Vamos a poner a Blastoise. Vale. Perfecto y maravilloso. Un escaldar contra Ninetales tipo juego. Deberíamos liquidarlo bastante bien. Qué guapo está Blastoise, tío. Me encanta. Es que... De los starters primero... Es que es el... Porque... Ibisur no cambia mucho. Charmillion es feísimo. Dentro... En comparación con los otros... Ocho... Pensé que le mataba de uno, tío. Pensé que le mataba de uno, ¿eh? Un rayo burbuja. Debería acabar con él. Un lanzallamas. Eso quiero yo para mi Charizard, tío. Venga. Rayo burbuja. Y a dormir. Y a dormir. Vale, 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 vale. Cadabra sube. Starmi. Pues vamos a cambiar. Y vamos a meter a Alberto. Un rayito. Y a su casa dormir, ¿no? Un rayito. No estoy utilizando nada la onda trueno. La verdad. Pero bueno. Es que no me está tampoco haciendo mucha falta. Está guay lo de paralizarle. Pero si no me hace mucha falta... Pues... Tampoco. Vamos a hacerle un rayito guapo. Y a Starmi a dormir. Vale, 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 vale. Me gusta. Compañeros. Alberto sube de nivel. Nivel 41. Ganamos ahí dos PS más. Y genial, vale. Vamos a curar al Charizard. Y listo. Charizard, Charizitar, Charizón. A ver, esto porque no es un Hardlock, sino... Ahí estamos, ¿vale? Y vamos a utilizar hiperpociones que tengo aquí 15. Vamos allá. Vale, vamos a enfrentarnos a la del Whipping Bell. Que debería más o menos... ¿Hola? Ah, sí me gusta. Debería más o menos poderla bien. Al menos al Whipping Bell con Charizard. Pero yo... Uh, solo Whipping Bell, eh. Solo Whipping Bell. Este puede hacerme rollo Constricción o Restricción o algo así se llama. Nivel 37. Igual con un ataque alita le puedo dar un ataque ala y un... Nah, un ataque ala. Súper eficaz y se va a dormir. Vale, 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 vale. Vale. No está nada mal. Sube el nivel 39. Estupendo. Maravilloso. Espectacular. Vale. Tun tururum, turururum, turururum. Y... Este con... Venga, con... Mismo Charizard. Eh. Puede servir. Puede servir. A ver. Nos desafía. Solo Persian, eh. Solo Persian. Persian nos puede fastidiar un poquito ahí. Nivel 38. Vamos a hacerle un giro fuego. Chirrido. Me va a bajar la velocidad... No, el... El ataque... Y la defensa especial, creo que son. La defensa normal... Vale. Solo la defensa especial. Es que siempre me confundo rugido, chirrido... Eh... Rugido... Todos estos me los confundo, tío. Vamos a darle... No sé, una Furia de Dragón. Cuchillada. Este puede doler. Puede doler y bastante. Furia de Dragón. No le mata suficiente ahí el giro fuego. Pero bueno. Unas ascuas. Y debería irse a dormir. ¿Me vas a tocar la moral? Por no decir... Toda la... Con un restaurar todo, tío. Se quema. Ah, no. El giro fuego. Vamos. Vamos a darle un ataque a la... Por variar un poquito. Buf. El giro fuego... Vale. Le mata, le mata, le mata. Vale. Genialítico. Estupendo y maravilloso. Vale. Pues nada, aristocrata. Te vas a dormir. Aquí había una Poké Ball. Y yo quiero ahora cazar. Un Dodrio. Un Dodrio. Que siempre digo Dodrio. Y es Dodrio. Es Dugtrio. La evolución de Diglett. Que siempre me confundo, tío. Siempre me confundo. Es que soy un... Papanatas. Vale. Cazamos a Dodrio. Subimos ahí un poquito la experiencia. Un Psyduck. Podría salir un Golduck, ¿no? No es como es el Shiny de Psyduck, la verdad. Será un poquito más doradito. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vale, 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 vale. A ver... Algún Pokémon interesante. Un Poneta. Pues venga. ¡Uh! Cadena de Ponetas que sale la llama con color azul, ¿eh? Estaría bastante guay. ¡Ey! No, no quiero huir. ¿Por qué? No lo he apuntado muy bien. Pero bueno. Vale. Atrapado. Con ultra bolas, bien, ¿eh? A ver, voy a ir hacia arriba y luego hacia abajo. Porque no sé si me ha dejado algún entrenador más por el camino. Es que ayer estaba bastante fastidiadillo de vida. Y tampoco quería seguir. Mucho porque había que acortar el capitulito. ¡Uh! Vamos a alcanzar a este. Y este nos va a dar pal pelo. ¡Ah! Me suena de haber dejado uno contra un Primer. Primer. O como se diga, tío. La evolución de Monkey. Vale, 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 vale. Genial, genial, genial. Cadabra sube. No es mucho, pero bueno, sube algo. Venga, 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 vamos. Vale. Vamos a... Curar a Charizard, ¿eh? Necesita a todos... Necesita a todos bien, ¿eh? ¿Qué podrá tener este tío? ¿Qué podrá tener a este? A ver con qué nos deleita este. Ahí está, un Prime Meep. Quiero combatir contra ti, señor instructor. Vamos a ver con qué me deleitas. ¿Cuántos Pokémon? Valerio, ¿eh? Con tres Pokémon. Un Firou. Vale. Fácil y sencillo. Sacamos al señor Pikachu. Señor y amo de todo Pikachu. Que para algo es su juego. Vale, 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 vale. Pico-Taladro me va a hacer dañito. Vale, no es suficiente. ¡Ey, no, 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 no! Quiero atacar. ¡Que se me va el dedo! ¡Que se me va el dedo! Vale. Taladrín, taladrete. Taladrín, taladrete. Le matamos ahí de un buen rayín. Y se va a dormir. A ver, 619. Charizard también. El resto del equipo. Vidril. Pues vamos a sacar a Charizard, ¿no? Porque contra tipo bicho. Unas ascuas y tal. Yo creo que puede ir bastante bien. Aunque creo que es más efectivo... Sí, el tipo volador. Contra bicho volador. Bicho volador. Bicho volador. Bicho volador. A ver si pone súper eficaz. Es súper eficaz. Vale, 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 vale. Doble ataque. Pues muy bien. Y me envenena, tío. Es que me trago en la leche. Me tienes que envenenar, ¿en serio? Qué rabia. Y es que me quita más el veneno que la puñetera mierda de su ataque, tío. Que el doble... doble ataque. Qué mala suerte, ¿eh? Vale, 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 vale. Blastoise también sube. Estupendo. Y Charizard está ahí a puntito, ¿eh? Maldito veneno. Sunlass. Pues vamos a cambiar y vamos a meter a Blastoise. Tipo agua contra un tipo tierra. Bastante bien. Con un escaldar. Se va a dormir. Eh, ese Sunlass, a no ser que sea de Alola, que es tipo hielo. Vamos a ver. Escaldar. Aquí estamos. Nivel 41, ¿eh? Que ni me había fijado en los niveles. A un toquetín. A un puñetera pese. Te tienes que quedar. Taladradora. Uy. Me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado. Y de lo lindete. Me ha quitado y de lo lindo, tío. Vamos a ver. Vamos ahí. Taladradora, tío. Taladradora es un buen ataque, ¿eh? Que tiene un... Vale. Psyduck, vente con papi. El círculo era amarillo, ¿eh? Se puede cazar. Vale, perfecto. Perfecto. Tururum, tururum, tururum. ¿Qué Pokémon tengo? Charizard envenenado. A ver si es verdad lo de... Porque tengo aún que enfrentarme a un gimnasio de tipo... De tipo lucha. Chico malo, ¿eh? Chico malo nunca muere. A ver, se supone que los ataques tipo... Volador... Volador... Les afectan bastante. Vamos a comprobar. Y tanto. Y de ahí vuelta. Le quita, tío. Primera vez, ¿eh? Contra Grave, ¿eh? Pues tranquilo. Que... Yo te saco a Blastoise. Maldito veneno, tío. Todo lo que me saca... No, vamos a sacar a Mefor. Porque Blastoise también está tocadito. Y no sé si yo un ataque más y... Si resistiría, ¿eh? Avalancha, no, tío. Mierda, Avalancha. Me lo mata. Ah, no. Entonces es... No es eficaz. Pensé que sí, tío. No, claro. Porque es tipo roca. Si llega a ser terremoto... Sí. Yo creo que si llega a ser terremoto, sí. Vale. Por tipo tierra. ¿A quién me saca? Vamos a continuar. Porque al final Charizard ya recibió suficientes puntos. Y Mefor, ¿qué? Lanza Pétalo. Así me gusta. ¿Vale? Resto del equipo también recibe puntos de experiencia. Y ya está. Pues mira qué bonito, qué bien. A ver, vamos a subir. Porque creo que me... Aparte de este me había dejado alguno más. Un Pidgey. Bueno. Vamos a usar una Super Bowl. No vamos a malgastar aquí Ultras. Así me gusta. Pidgey. 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 Se queda con nosotros. Tras tres vueltecillas. Vale, 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 vale. Pikachu sube al 42. Y espectacular, ¿eh? Contra este yo creo que luché. Sí. Vale, ya me he enfrentado a todos. Así que vámonos. ¡Un Eevee! ¡Un Eevee, tío! ¡Un Eevee! ¡Ay, Eevee! Vale, 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 vale. Sin tonterías. Sin tonterías. Este lo quiero a la primera. Amigos, vaya piña plateada. No, que pe... ¡Que me he quedado corto! ¡Ahí, genial! Por favor, quédate. Por favor, quédate. Por favor, quédate. Su madre. Oye. Eevee. Vamos a darle una... Una lata, ¿no? Porque se está solivianzando demasiado el amigo. Ni bien, ni nada, tío. Vale, creo que el círculo era grande, pero... ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Evee! Vale, 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 vale. Y nuevo registro, ¿eh? Nuevo registro en la Pokédex. Necesito tres en total. Buah, sería brutal que me saliesen otros dos, tío. Si ni se veía prácticamente en estas hierbas. Un Dodu, ¿o no? Quiero un Eevee. ¡Vaya lata, no! Por la que acabo de gastar. ¡Turururum! Un Pidgey. Una Maya Frambu. ¿Vale? ¿En estas plantas no hay nada? A ver. Vamos a usar una colonia. Sí, 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 sí. Usa colonia. A ver si me salen Pidgeys. No, duos. Otro Eevee. Dime que es Eevee. ¡Vamos! ¡No! Soy bobo tonto, tío. Era mi segundo Eevee. Y nivel 39. Ni más ni menos. Rattatas, doodruos, pillotos, bonitas. ¿Dónde? Te he escuchado. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el Pequeñín. Ahí está el Pequeñín, por favor. No te vayas, tío. Quería darle... Bolsita. Es el de antes, es el de antes. Frambu. Vaya Frambu. Sí, genial. Nivel 39, eh. No está nada... Pero que nada mal, eh. Nivel 39. Ah, sí, me gusta. Un excelente. Ahora sí, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Ive! Vale, 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 vale. Calabra sube al nivel 30. Estupendo. Venga, venga, venga. Saira, yo creo... Sí, quiero utilizar otra. He escuchado al Eevee y grande. Eevee y grande. ¡Vamos! Ya tengo los tres que quería. Vamos a darle... Una valla piña plateada. Vale. Vale, 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 vale. Ahora necesito las tres piedras, que no sé si tengo, eh. No sé si las tengo. No sé si las tengo. Vale. A ver... No, venga. Nos vamos a ir... ¡Ah! Ahí hay otro. Ahí hay otro Eevee. Vamos a hacer cadena de Eevees. Vale, 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 vale. Excelente, eh. Excelente. Quédate, 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 quédate. ¡Vamos! Sí, 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 sí. Oye, están... Y muy bien de nivel, eh. Ojito. Ojito, eh. Casi nada. Vale, 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 vale. Ese no lo había escuchado, pero lo vi de casualidad. Bueno, chavales, espero que os hayáis divertido. Si es así, podéis dejar un buen like. Sobre todo por esa captura de los cuatro Eevees seguidos, compañeros. Se agradecería muchísimo que me dejaseis un compañero. Uy, un compañero. Un comentario, chicos. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete al canal!